Nivel, espacio de cocineta, barra, pisos en cerámica, excelente luz natural, buenos ventanales, espacios amplios. Este espacio es más amplio todavía, con baño privado. Un baño adicional y otro espacio de oficina más pequeño. Muy buena luz natural, un espacio adicional para elementos de acero. Vamos a la otra oficina que queda hacia el frente de la propiedad. Oficina segundo nivel, o local. Acceso peatonal independiente, nos lleva a pensar en unificarse con este muro, con el local de abajo. Acceso a escaleras, puertas en vidrio, de igual manera, amplias escaleras. En la parte superior, entrada, acceso a terraza. De igual manera, un local muy amplio, grande. Con buena luz natural, espacio libre. Disposición de puntos de agua, tomas, punto trifásico. Baños, baños y una pequeña bodega. Acceso a terraza. Terraza grande, amplia. Barandas en vidrio, acero. Tanques de reserva de agua. Esta es la propiedad ubicada en Cota. Cercana a dos cuadras de todo el sistema de centro de comercio de Cota. Amén. Saliren.